Amigos, bienvenidos, esto se llama El Anecdotario, donde se registra algo que tus ojos no pudieron ser testigos, ni una cámara de video pudo inmortalizar el momento, pero que yo se los cuento con todo gusto. Hoy les quiero compartir mi experiencia en el tenorio cómico y con los actores que tuve la oportunidad de convivir durante varios meses. Porque es bien curioso, o sea, obviamente, me acercamiento con todo este tipo de banda, había sido muy fugaz muchas veces a las figuras del espectáculo que se dedican a la comedia o que son conductores o lo que sea. Los ves así un segundo, en alguna presentación, en alguna fiesta, en alguna entrevista que les haces, etc. Pero el rollo del tenorio cómico era bien curioso. Si ustedes no son de este país, el tenorio cómico es una obra de teatro, una adaptación cómica de Don Juan Tenorio, que tiene muchísimos años existiendo. Lo hicieron muchas personas, lo hizo Paco Stanley cuando vivía, era uno de los mejores conductores en su época, manejaba muy bien la comedia y hacía un tenorio cómico. También hizo un tenorio cómico en individual, La Huereja y Benito Castro. Y en el que yo participé es uno que se había hecho consecutivamente durante, no sé, 15, 16 años. Ese lo produce Alejandro Gou, un productor como muy importante en ese rubro, que hizo Billy Elliot, que ahorita está haciendo A Oscuras, Me Da Risa. La Señora Presidenta, que le hizo el show a Los Polinesios también. Yo hice el tenorio cómico en el 2016 y me había contactado Alex Gou desde el 2014 más o menos, o sea, como unos dos años antes. Me había invitado al proyecto y me había dicho que quería que el escorpión dorado llegara y fuera lo que le llaman ahí el intruso. O sea, algo que no tiene nada que ver con la obra, pero llega y se madre a todo el mundo, les dice sus verdades, etcétera, etcétera. Digamos que el personaje estaba puesto así, casi, casi hecho a la medida para el escorpión dorado, pero por tiempos no coincidía porque ese rollo de una gira, más como el tenorio cómico que es, digamos que un éxito sí o sí, que todo mundo, todos los empresarios van a pedirlo en todas las ciudades. Entonces es un compromiso bastante fuerte y exigente en cuestión de tiempos. Y también, quieras que no, le habían dicho a mi hermano, no habíamos coincidido y queríamos hacer el proyecto juntos, porque para nosotros era un terreno desconocido. Así de sencillo, jamás habíamos convivido con todas esas personas que fueron parte de ese tenorio. Y entonces dijimos, bueno, no sabemos qué tipo de gente va a ser, güey. O sea, dicen tanta cosa de los televisos y de los aztecos, etcétera, etcétera, que una cosa es verlos en el escenario y otra cosa es verlos detrás. No sé si se van a arder, si van a tener como envidia, si van a tener mal pedo. Y bueno, en el peor de los casos, nos tenemos mutuamente mi hermano y yo y ya, pues podemos trabajar a gusto y además nos podemos ayudar porque nuestra chamba no para en YouTube. Entonces dijimos que sí en el 2016. Y fue una madriza. Teníamos seis funciones cada fin de semana en la Ciudad de México. O sea, viernes, sábado y domingo, dos funciones cada día. Y aparte de lunes a jueves, por lo menos de esos cuatro días, dos era de gira. Por lo menos. Entonces sí, la exigencia fue bastante fuerte en ese sentido. Yo, por ejemplo, dejé ir muchos viajes. Tuve que pedirles paro y que me ayudaran a hacer equipo a algunos amigos para cubrir algunos eventos de combo. Me invitaron a un set visit a Nueva Zelanda, ¿no? Con Jason Statham. No pude ir. Me hizo el paro el paella. Me invitaron a un lanzamiento de Ghost in the Shell en Tokio. No pude. Mandé al güero. Me invitaron a la Comic Con de Brasil. No pude. El paella también se lanzó. Me invitaron a hacer visita en Hawái de Jumanji. De Jumanji. No pude. Le dije a mi amigo Fair Guy. Se lanzó. Todo eso, mi rollo era. Es que no puedo porque tengo que ir a Tlaxcala. Es que no puedo porque tengo que ir a Jalapa. Está padrísimo el escenario y ser parte del terreno de cómico. Pero bueno, ese tipo de oportunidades les tuve que decir no. Las tuve que dejar pasar. Porque mi compromiso estaba en el terreno de cómico. Más o menos, ¿cuándo comenzó? En agosto, más o menos. Por esas fechas comenzó en agosto de 2016. Y mi compromiso fue hasta diciembre de 2016. Yo le comenté a Alex Gou que hasta ese día iba a poder estarle dando. Pero ya hablando en cuestión de los actores. Nos topamos el ambiente que mejor nos hubiera convenido. Y el panorama ideal y utópico que hubiéramos querido. Nos topamos con que toda esta banda es súper chida. Realmente en esa primera alineación de ese tenorio. Hubo una unión bien chingona. Una buena vibra poca madre. El escorpión dorado ya saben que es un tipo como súper manchado. Y les dice las verdades a todo mundo. Ellos no venden piña. Tampoco son unos niños inválidos que no se pueden defender. Son muy buenos también para la improvisación. Pero aún así era bien chido como ese deportivismo existía. Era bien chido estar pegando, recibiendo. Pero todo como entre amigos. A nadie conocíamos. Con ninguno de ellos teníamos ninguna relación previa. Y desde el principio. Ariel Miramontes que hace Albertano. Él era el protagonista. Desde ese momento súper buena onda. Nos dio la bienvenida. Nos tiró muy buena vibra. Los Mascabrothers que tienen toda la vida haciendo el tenorio cómico. Y son unos viejos lobos de mar. Dije a ver qué tal nos va con ellos. Con los hermanos. Los Montil contra los Ortega. A ver qué... No güey. O sea lo que le grites al mundo te contesta. Es un neco. Y también súper chidos los dos güey. Son súper intensos a veces. Es muy chistoso. Porque ellos, y lo han platicado muchas veces ahí. O sea, sí se agarran del chongo de repente. Pero son hermanos. Y así como tienen alguna diferencia y se gritonean. Después son quads. Julio Alegría que es súper chido. Carlos Espejel. Desde el primer momento que me vio en el escenario. Porque él era el cover. O sea, digamos que el suplente de Daniel Bisoño. Cuando Bisoño no podía viajar. Como Bisoño tiene ventaneando. Tiene un programa diario en el DF. Pues no puede ir a ciudades mucho más alejadas. En las que le involucre dejar el programa. Entonces Carlos Espejel cubría esa parte. Y entonces estaba viendo desde las gradas nuestras actuaciones. Desde ese momento llegó y me dijo. Güey, estás bien cagado. No sé qué. Entonces es súper chido. José Luis Guarneros, alias El Macaco. También está bien cagado. O sea, el camarino estaba dividido como en dos cuartos. Y después en un área común. En uno de los cuartos estábamos mi hermano y yo. En otro camarino, en otro de los cuartos estaba El Loco Valdés y Benito Castro. Y luego ya había un rack ahí donde estaba Gerson Andrade. Que también es un tipazo el que hace a Trump. ¿Se acuerdan? José Luis Guarneros. Julio Alegría. Gustavo Munguía. Y lo curioso es, o sea, escuchen las personalidades. Son tan diferentes los estilos de comedia. Tan diferentes las generaciones. Que es bien complicado llevarse bien. Sin embargo, yo me atrevo a decir que nos llevamos súper cool. El Loco Valdés es una leyenda. Es un señor de edad avanzada. Y es un tipo que tiene su carácter. Y tiene sus detallitos que si le caes mal, pues te manda la goma, güey. Pues a él ya le vale madres, ¿no? Y con nosotros, conmigo en especial, era súper chido siempre. ¿Qué pasó? Mi dragón chiflado. Está muy chistoso el Loco Valdés. Muy buena onda. Benito Castro nos contaban las historias bárbaras, súper fregonas, acerca del mundo del espectáculo. Tiene literalmente toda su vida en esto. De cosas muy chidas y cosas así súper turbias de lo que sucedía en el mundo del espectáculo. Cómo vivió diversos episodios, como el de Paco Stanley, cuando lo asesinaron. Y a él que lo mandó a llamar la policía también para investigarlo. Y bueno, el señor podría tener una sección así y sería mucho más exitosa que la mía de anecdotario. Pero bueno, muchas cosas solamente se van a quedar en la plática del carro, en la plática del camerino. Pero muy cool. Además, es uno, obviamente, de los más añejos en toda la compañía. Y era súper hábil, güey. Porque tantito alguien se pasaba de lanza con él. Y en chingas, le volteaba la tortilla en dos segundos. Y le metía dos, tres madrazos hablando de agilidad mental. Le contestaba. Y, güey, lo dejaba en el piso. Estaba muy cagado. Y aguantaba vara también. Hubo una ocasión. A ver si encontraste el video. Había unos camerinos bien chingones. Pero hay otros que estaban bien pinches, ¿no? En diferentes teatros. Había unos que eran puras sillas. Entonces, en una ocasión, Benito Castro se queda así acostado. Dormido. Y de repente, todos nos pusimos alrededor de él. Y nos pusimos de acuerdo para que así, a la de tres, empecé a un padre nuestro que está en el chingado. Y entonces, está dormido. Obviamente, estamos haciendo. Como que ella se nos había adelantado en el camino Benito Castro. Y a la más voltea. Escucha que estamos rezando. Abre los ojos. Y nos ve alrededor y dice, ¡CHINGEN A SU MADRE! Se armaban buenas convivencias también para los cumpleaños. La primera, la más apuntada, era Ana La Salvia. Que era, digamos que alternaba funciones con Inel Conde. Pero se ponían todos de acuerdo para, ¡Ah, pues yo traigo el tequila! Yo traigo el pastel. Yo traigo la pizza. Yo traigo las carnitas. Hablando de gente anfitriona. Conozco a Daniel Bisoño y a gente que es buena anfitriona. Bisoño, podrán tener ustedes su opinión. Hay personas que les cae bien, hay personas que les cae mal. Pero eres un caballero, güey. Y es irónico que lo diga porque es bien manchado el cabrón, ¿no? Pero obviamente como con quien quiere. Y bueno, su chamba también es ser un provocador. Cada vez que estamos en alguna reunión, que estamos echando algún traguito, lo que sea. Luego, luego nos veía, ¿qué quieren muchachos, por favor? Y mandaba ahí a su asistente para que nos sirviera algún trago. O algo súper dadivoso, Daniel. Y también muy generoso en el escenario, aguantando vara, apoyando siempre a los compañeros. Es un güey divertidísimo. Alguna vez, Ninel Conde hizo el cumpleaños de su hijo en un salón de fiestas. Un domingo. Y teníamos función al ratito. Entonces, nos juntamos. Esa vez, creo que estábamos Ariel, Bisoño, Julia Alegría y yo. Cada quien con nuestras esposas. Y empezamos con el vino, pa, pa, pa. Y de repente llegamos así, güey, ya nos tenemos que ir, vamos a llegar en vivo, güey. Y llegábamos y entre todos nos apoyábamos y nos burlábamos de nosotros mismos en el escenario. Y se le iba al otro algún texto. Mi hermano también fungió una labor especial en el tenorio. Todos estaban haciendo personajes. Y mi hermano era whatever tu morro, nada más. Entonces no tenía alguna característica especial. O sea, uno era la jitomata, la perejila, que la maestra resurrección, que el chapulín colorado, que bla, bla, bla. Y mi hermano estaba limitado en ese sentido porque no podía ser algún personaje como tal. Entonces hizo muchas sugerencias de texto. Muchos chistecitos se los daba a alguna persona. Y funcionaba padre. El punto es que, tanto en los camiones, en los hoteles, en los camerinos, en cualquier ciudad. Hubo siempre un rollo de camadería bien fregón, güey. Yo no tengo nada malo que decir de nadie, güey. Eso está muy cañón. Porque siempre hay algún detallito. Por si no fuera poco, la complicación que es estar en el tenorio. En esos días, el 10 de diciembre, nació mi segundo hijo. Nació Dan. Nació un viernes, me parece. Y el viernes yo me iba a ir al tenorio. Y de repente, Dan ya empezó como con este malestar. Y estuve ahí como súper atento. Y ya le salí. Le dije, ¿saben qué? Hoy sale el pastelito del horno. No voy a poder llegar, muchachos. Y era muy cabrón la conexión que teníamos. Ahorita les hago un paréntesis. Porque cuando faltaba alguien por enfermedad o por alguna razón. Pues obviamente los textos de esa persona, pues ¿quién los iba a decir? Hay veces que nos poníamos de acuerdo previamente. Y eso estaba mucho más fácil. Lo que decía él, lo dices tú y le rematas tú. Y entonces, pa, 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 pa. Pero hay veces que pasaba en el escenario. Y nos teníamos que improvisar. Y nada más con la mirada, pum, pum, pum. Como en el fútbol. Nada más con la mirada ya te conoces. Hacia dónde va a ir el pase. Y qué tienes que hacer. Nos conectamos bien, chingón. Entonces yo les dije, güey, no puedo ir. Y ya, ellos se repartieron el texto. Y yo estuve con Dan acompañándola todo el tiempo. Nació Dan en la madrugada. Y ya me la pasé toda la noche ahí en el hospital y demás. Y al siguiente día, sábado, show must go on. O sea, el show debe de continuar. Y ahí estaban, muchachos. Ya en el Tenorio otra vez. Mi suegra me hizo el paro. Se quedó con Dana. Y me regresé al Tenorio. Y, güey, súper buena vibra de parte de todo el mundo. Gustavo Munguía me llevó una botella de regalo. Es un tipazo. Gustavo es un caballero. Está muy cabrón. Daniel Bisoña en su columna me incluyó y anunció el nacimiento de mi bebé. Y habló maravillas de mi hermano y de mí. Muy chido. Cuando recién comenzó la temporada, la huereja Marielena Saldaña, con la que me reí mil millones de veces en televisión, fue, se presentó con nosotros. Nos llevó un arreglo de flores. Una dama. La señora Marielena es lindísima. No te imaginas lo linda que es. Es con la única que no interactuaba en el escenario. Hasta el final que daba las gracias, dice que el escorpión le daba un beso y demás. Pero estaba bien chido. Nos la pasamos increíble. No tengo otra cosa que decir. Son gente bien chingona. Yo hasta diciembre terminé mi compromiso. E inclusive después, en enero y febrero del 2017, nos pidieron a mi hermano y a mí en algunas fechas. Nos llevamos también y demás. Que algunos empresarios pidieron de nueva cuenta el Tenorio cómico, pero dijeron con la alineación original. Entonces ya nos hablaban a nosotros para hacer participaciones especiales. Oye, Alex, Gabo, ¿pueden ir a Guadalajara, por favor? Entonces ya nosotros teníamos como la libertad de poder decir sí o no, dependiendo de nuestros otros compromisos. Y entonces íbamos y de nuevo, como si hubiera sido ayer, nos llevamos increíble. Cuando nos salimos, mi hermano y yo, entró Lachupitos, entró El Costeño y entró Pepe Magaña. E inclusive cuando ellos no podían ir al Tenorio, porque tenían algún compromiso ya pactado, me volvían a hablar. Alex, ¿puedes, por favor, hacer funciones este fin de semana? Claro que sí, con gusto. O, güey, no puedo, estoy en Los Ángeles haciendo la entrevista de bla, bla, bla. Me hizo carrilla El Costeño porque en ese momento no nos llevábamos y ya después como que nos conocimos, nos caímos también muy chido. Él tenía algún compromiso el sábado, hace cuenta, ¿no? Y entonces el sábado no podía hacer función, pero sí el domingo y el viernes, ¿no? Y entonces a mí me hablaban y si yo estaba en Los Ángeles, yo me tenía que regresar antes. Y entonces yo les decía, güey, o sea, si me regreso, si quieren, hago las funciones, pero pues yo hago todas las funciones. Yo hago viernes, sábado y domingo, porque si no, no me conviene dejar esto por irme para allá. Y entonces le decían a Costeño, Coste, sí vete a tu compromiso, pero Alex va a hacer todo el fin de semana. Y se reía, ah, qué mamón, no sé qué, ponés tus condiciones. Y también era irónico que mi gran amigo del alma, Gustavo Adolfo Infante, dijo en alguna parte que nos habían corrido a mi hermano y a mí por malos, ¿no? Porque éramos muy malos en el escenario. Es bien difícil hablar de tu trabajo, de ti mismo, pero bueno, la gente estaba muerta de risa y era bien chingón. El reto, porque había público de todo, había público de todos los comediantes y también el nuestro. Pero entonces el reto era, no nada más hacer reír a las personas que pagaron el boleto por ir a ver al Escorpión Dorado, sino hacer reír a todos los demás. Y era bien fregón conectar con el público de alguna u otra forma y que te los termines ganando, ¿no? Los que no te conocían. Y muy curioso, mientras Gustavo Adolfo estaba diciendo esa nota, yo estaba en el camerino escuchando eso, güey. Y todos jajajando, mames, ¿qué le pasa, güey? Y bueno, me platicaron unas cosas de Gustavo Adolfo y demás que como a mí no me constan, no me corresponde decirlas. Me han dicho que yo no le caigo muy bien a Gustavo Adolfo cuando lo vi en un programa. Porque a lo mejor no le gustó algún comentario que hice con el Escorpión Dorado, pero bueno, pues a lo mejor no le entendía todavía el personaje. Y es bien fácil, ¿no? Ver al Escorpión con Whatever Tomorrow y al Escorpión diciéndole al Whatever, chinga tu madre, pues ahí se entiende el chiste, ¿no? Porque es una caricatura, un troll, un hater. Y a lo mejor él se tomó en personal algún comentario que le hice. Pero que sepa que todas las cosas que me platicaron de él ni las tengo que decir porque ni me ha hecho nada el señor. Y todos los comentarios son acerca del personaje. Si quieren hablar mal del Escorpión Dorado y decir que es un grosero, llámese cualquier insulto. Tienen razón. Y Mickey Mouse es una rata y es orejón. O sea, le están insultando a un personaje. Entonces fue curiosa esa parte de cómo se hizo esta microfamilia que al siguiente año, que fue ya en finales del 2017, pues no sé por qué los Mascabrothers, Daniel Bisoño y Alex Gou, que son los, digamos que productores desde hace años del Tenorio Cómico, decidieron no hacerlo. El Tenorio Cómico que hubo fue otro Tenorio Cómico, fue con otra producción. Creo que los productores eran el JJ, el Costeño y Pepe Magaña. Y de hecho, me volvieron a invitar. Ahora este nuevo Tenorio Cómico. Ya se hizo con esta alineación. Muchos actores con los cuales ya había convivido y conocido y otros nuevos con los que jamás ni siquiera los he visto en persona. No tengo el gusto de estrechar su mano hasta ahora. Pero me habló Pepe Magaña y me invitó al Tenorio Cómico. Lo vi en el cumpleaños de Costeño, me dijeron que me iban a proponer algo, no sé qué. Y después me hablaron y me estaban hablando para proponerme eso. Mientras yo estaba en Morelia haciendo las entrevistas con Guillermo del Toro, de Coco y demás, y Alfonso Cuarón, estaba saturado, ya tenía todo comprometido y les tuve que dar las gracias, les tuve que decir que me sentía honrado porque me quisieran integrar en el equipo, pero no podía hacerlo. Entonces, es bien cool este tipo de proyectos en los que convives con otras personas distintas, por lo menos en la Ciudad de México, en esas funciones que les digo. Yo era el único que me quedaba a firmar autógrafos en las máscaras, en las talleras, en el merchandising que ustedes compraban y ustedes son testigos los que hayan ido. Todos los cientos o miles, no sé cuántos hayan sido que se lanzaron por allá, saben que no me iba hasta firmar el último autógrafo. Son a toda madre, me encanta, me encanta poder convivir con la gente y ser parte de ese tipo de proyectos. Gracias a todos, muchachos. Les mando un abrazo grupal a todos los que están ahí. A Daniel Conde, que le cae muy bien a este muchacho que se llama Alex Montiel, pues no le caí tan bien el escorpión dorado. También un besote para Ninel y para todos los que están, estuvieron. Y si se vuelve a dar la oportunidad, pues ya lo verás. Yo soy Alex Montiel, por favor comenta lo que tú quieras, dale like, comparte este video por el planeta entero y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!